¿Por qué después de haber aprendido a este personaje? Un estadounidense de 36 años de identidad de Timothy Allen porque lo dejaron libre. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que dicen las autoridades, no fue en flagrancia y por esta razón no hubo un acervo probatorio suficiente para poderlo retener. Legalmente, ¿cómo funciona esto? Bueno, Catalina, primero sé aclararle a toda la audiencia que a partir de un hecho como el que se presentó el pasado Viernes Santo, se surgen cuatro actuaciones distintas. Las dos primeras son a cargo de la Fiscalía General de la Nación, que es quien tiene que adelantar primero que todo los actos urgentes de investigación tendientes a establecer la materialidad del posible delito que allí estaba ocurriendo. Como usted lo decía y muy bien lo advertía incluso la ciudadanía, para que una persona en Colombia sea capturada debe existir una orden judicial previa o que haya sido capturada en situación de flagrancia, es decir, cometiendo en ese momento el delito. Si eso no ocurre, es imposible que su captura pueda ser legalizada y pueda ser procesada. Lo que tiene que hacerse entonces es un acto urgente de investigación tendiente a establecer si en realidad las circunstancias en las que fueron halladas las dos menores se compadecen con la comisión de una conducta punible. El segundo aspecto es que la Fiscalía también debe adelantar una investigación tendiente a establecer si los inmuebles o el inmueble utilizado para tal finalidad es un instrumento o es una destinación exclusiva la que se tiene de este tipo de inmuebles o apartahuteles para la comisión de este tipo de conductas. No podemos olvidar que en este aspecto y por tratarse de menores de especial protección constitucional no podemos actuar con ceguera voluntaria, es decir, hacernos los bobos. Los propietarios de los inmuebles o los administradores de estas plataformas también deben actuar en coordinación con las autoridades a efectos de anticipar las barreras de protección y evitar que los menores de edad sean víctimas de estos delitos. La tercera actuación que se despliega es la actuación policiva. Que es la tendiente a que se establezca por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia la situación en la que se encuentran los menores y se adelante el trámite de restablecimiento de sus derechos en compañía de la Comisaría de Familia y el Bienestar Familiar quienes de encontrar que se vulneraron derechos van a adoptar unas medidas de protección para ellos. Esa es la ruta de restablecimiento del derecho en el que se encuentran en este momento las dos menores de edad. Sí, abogado, preguntarle frente a esta figura de extinción de dominio. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, ha sido muy insistente en ese tema. Dice él que es una situación que se viene registrando desde hace varios meses o hace varios años atrás, pero él dice que la forma es poder atacar la irresponsabilidad de los dueños o quienes manejan estos hoteles haciendo una extinción de dominio. Dentro de la figura legal, ¿qué tan fácil podría realizarse esta propuesta o esto que dice el alcalde de la ciudad? Bueno, realmente la jurisdicción de extinción de dominio representa un gran problema de congestión para la justicia colombiana. Sus procesos están tardando en una media 15 años. Sin embargo, por supuesto, la fiscalía debe emprender la actividad investigativa tendiente a establecer si este inmueble o es utilizado como medio para la comisión de un delito, pongamos el ejemplo sencillo del vehículo utilizado por unos fleteros para cometer crímenes, es el medio utilizado para ello, o está destinado exclusivamente para la comisión de conductas punibles. Pero en este caso, qué pena que hay imágenes incluso de cámaras de seguridad que se evidencia el ingreso de los menores, de las menores de edad al establecimiento. Bueno, ya ahora el hotel trata de justificar y dice que en su momento muestran un video donde no permiten el ingreso de las menores, pero al parecer en horas donde no había vigilancia en el lugar, ingresan finalmente, aplicaría la extinción de dominio. Usted nos habla de 15 años que incluso podría durar el trámite, el proceso, pero en este caso, de acuerdo a su experiencia, podría aplicarse esta medida en este caso. Existe una alta posibilidad, Sebastián, de que la Fiscalía pueda decretar medidas cautelares con fines de extinción de dominio para este tipo de inmuebles. Por lo que decimos, pueden ser utilizados como destino exclusivo para la comisión de este tipo de conductas, frente a las cuales la sociedad no puede callar ni tener ceguera voluntaria. En efecto, la Fiscalía debe garantizar el debido proceso para sus propietarios o teneros de buena fe, y una vez establezca que en efecto allí se cometen conductas punibles, pues vincularlos a un proceso de extinción de dominio que, aunque tarde mucho, podría decretarse en este caso, dado las causales 5 y 6 de la Ley de Extinción de Dominio que, para ilustración de la audiencia, podríamos leer brevemente, es los bienes que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas, o los que, de acuerdo con las circunstancias en que fueron hallados o sus características particulares, permitan establecer que están destinados a la ejecución de actividades ilícitas. Abogado, a propósito de este tema, cuando ya se involucra a menores de edad, pues hay, digamos, que un tema mundial que se reconoce como la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, donde se habla que cualquier acto u omisión que vulnera el ejercicio de los derechos humanos sexuales o reproductivos de las personas, pues tiene que ser castigado de una forma diferente. En este caso, ¿se podría hablar de omisión en todo este procedimiento que se hizo desde que la comunidad denunció lo que estaba pasando allí en el poblado? Bueno, en este caso en particular, vale la pena resaltar lo que ya las autoridades locales han hecho y es la solidaridad que animó el inicio de la intervención de la Policía Nacional y, por supuesto, las actividades subsiguientes que de allí se derivan. Los niños, niñas y adolescentes, como lo decíamos, son sujetos de especial protección constitucional y ello obliga a que las autoridades y la comunidad protejan cada uno de sus derechos y garanticen la efectividad. Ello demanda una labor activa y no pasiva de ninguno de los ciudadanos ni las autoridades involucradas en su protección. En este sentido, una persona que omita denunciar este tipo de actividades podría, en caso de ser servidor público, perder su cargo, una inhabilidad y cometer un delito establecido como omisión de denuncia. Pero, en el peor de los casos, los propietarios o administradores de inmuebles que se verifique están destinados a esta actividad podrían incluso cometer la conducta punible que se le endilgue al autor en la modalidad de comisión por omisión. Eso se deriva de una fuente o posición de garante en la que todos como ciudadanos estamos obligados a evitar que ocurra una afectación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Abogado, hay una ley, la ley 679-679 del 3 de agosto de 2001 que promulga por la protección de los menores que sin sus padres o sin tutores legal y vayan a alojarse en un hotel pues deben presentar un permiso de alojamiento que debe estar firmado y autenticado ya sea por los padres o sea por el tutor legal para permitirles el alojamiento. Esto también bajo la ley 1098 del 2006 o la 1336 del 2009. En este contexto no era suficiente que esta persona, Timothy Allen, que estaba con estas dos niñas de 12 y 13 años en el hotel no era suficiente para retenerlo más tiempo que digamos permitiera unas investigaciones y un curso de mayores días y que esto le impidiera el volarse porque fue el mismo día, el viernes que fueron los hechos en los que él simplemente pues cogió un avión y nuevamente viajó a Fort Laurel que es de donde llegó hace una semana. Sin duda los tiempos de reacción de la Fiscalía General de la Nación no se compadecen con la necesidad que estos casos demandan. Se requiere mayor capacidad técnica y humana para poder oportunamente judicializar a estas personas frente a este tipo de eventos. Las normas que regulan no solo el tema de los hospedajes sino por supuesto el Código de Infancia y Adolescencia son muy estrictos en el manejo de los menores en este tipo de espacios. Particularmente y el contexto que ha dado la investigación es que se trata de un apartado hotel que no tiene recepción o portería sino que es de alquiler en línea y este tipo de eventos lo que demanda es que los apartahuteles, los apartamentos de rentas cortas por Airbnb deben ser vinculados a las obligaciones que se imponen para cualquier tipo de alojamiento. Eso permitirá anticipar las barreras de protección y de alguna manera evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes sean víctimas de tráfico sexual o de este tipo de vejámenes. ¿Quiere decir, perdón, que los apartamentos o la renta corta, los alojamientos de renta corta también deben exigir a quienes se vayan a alojar con menores de edad estos documentos firmados o por los padres de familia o por los tutores legales de los menores? ¿También es una exigencia para estos lugares de alojamiento de renta corta? Sin duda alguna, en el momento en que usted destina un inmueble como un apartamento a la renta corta a través de plataformas como Airbnb, se somete al control y al régimen del Registro Nacional de Turismo y lo que ello implica. Si se va a prestar un servicio de turismo con estos inmuebles, se deben imponer ciertas cargas especiales para todos quienes se usufructen de ellos. Abogado, este caso reciente en la ciudad de Medellín, ¿será que muestra debilidad en el sistema judicial a la hora de atender una situación tan compleja como esta que involucra además a menores? Sin duda alguna, demuestra falencias y como decíamos, falta de capacidad técnica y humana para la reacción inmediata, demuestra falta de coordinación entre la Policía de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía General de la Nación. A mi juicio, el mero hecho de encontrar a dos menores de edad sin justificación alguna o parentesco alguno con un extranjero al interior de una habitación de un aporto hotel, por lo menos ya da cuenta del inicio de actos de ejecución tendientes a cometer una conducta punible, lo cual podría bien calificarse como una tentativa de alguno de los delitos que allí se podrían analizar. Y ello implica que entonces la ruta de acción debe estar articulada y debidamente coordinada por parte de todas las autoridades que intervienen y deben intervenir en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Vacío, perdón, abogado, hay un vacío en este caso, en esta figura cuando uno mira 15 años. Es que en 15 años pasan muchas cosas y pareciera ser que el mensaje no es tan positivo para estos establecimientos comerciales, dirán, bueno, 15 años pasan muchas cosas en el proceso, en los trámites, entran ustedes los abogados también a hacer una defensa en ese proceso. ¿Queda un sinsabor para las víctimas en este tipo de cosas? Sin duda, Sebastián, la figura de la extinción de dominio tiene varias dificultades. La primera es la falta de jueces. En Colombia tenemos cerca de 28 jueces a nivel nacional. El Departamento de Antioquia tiene tan solo tres jueces de extinción de dominio y el número de la carga laboral que tienen es insoportable humanamente para cualquiera de ellos. Pero además, esta acción es una acción real, autónoma, independiente y es la consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social. Lo que deberíamos impulsar es implementar mayores estrategias económicas, por supuesto, desde la rama judicial para este tipo de jueces y para la fiscalía que investiga qué inmuebles están utilizando para la comisión de actividades ilícitas. De tal manera que podamos de manera efectiva lograr la extinción del derecho de dominio en términos razonables, por supuesto, respetando el debido proceso que ello implica que es el derecho de defensa del propietario del inmueble, del poseedor de buena fe que lo tenga, de quien lo haya alquilado y una vez se garantice la defensa, la contradicción, pues poder extinguir oportunamente el dominio. Quería aprovechar, aquí dice un televidente lo siguiente, creo que debe incluirse la suspensión definitiva de funcionamiento del hotel, pero además investigar a los padres de las menores y a las autoridades para evitar la fuga del sujeto. ¿Qué responsabilidad tienen en este caso los padres de familia en este tipo de situaciones? Porque también hay que hacer claridad para los televidentes, nunca, en ningún momento, se puede ver este tipo de situaciones como un trabajo, no, eso es explotación sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Habrá responsabilidades para los padres de familia en este tipo de situaciones? Bueno, desde el momento en que las niñas o los menores entran al proceso de restablecimiento de sus derechos a cargo del bienestar familiar, la comisaría de familia y las autoridades que allí se involucran, se establece qué tipo de afectación se dio a sus derechos y cuáles serían las medidas correctivas. Esas medidas correctivas pueden iniciar desde la amonestación con asistencia obligatoria a un curso pedagógico, incluso hasta la reubicación en un núcleo familiar cercano o la adopción de los menores. Eso, por supuesto, lo establecerían los comisarios de familia una vez avancen los procesos de restablecimiento de derechos de los menores. Abogado, dice también otra televidente, vienen a Colombia porque este es uno de los países en los que entran sin ningún control. Ya hablaba usted de las deficiencias que hay en jueces, en todo este sistema penal, pero más preocupante aún que este caso pues es, digamos, ese contexto también en la ciudad donde muchos ya dicen Medellín es un burdel a cielo abierto, aquí no hay un control en este tipo de situaciones y esto se ha comenzado a generalizar y a volver box populi y vamos a ver pues esta cantidad de casos que este es el más reciente pero ha habido un sinnúmero también de casos que le hacen antecedente a esta situación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Es la debilidad en el sistema penal? ¿Faltan de pronto más condiciones para blindar a la ciudad de este tipo de casos? ¿En dónde está como el problema de, digamos, coger el hilo a la madeja y empezar a desenredar todo esto? Yo creo y me anticipo a hacer un diagnóstico en cuanto a que Medellín sufrió un arrollante aumento en su capacidad de oferta turística que viene creciendo aún más por muchísimos atractivos que tiene la ciudad no podemos estigmatizar el turismo son algunos o pocos los extranjeros que vienen a buscar este tipo de actividades los otros buscan en realidad los atractivos naturales que tiene la ciudad la belleza de la ciudad y la oferta turística que se ha incrementado el incremento exponencial de la demanda de turismo no se compadece con las políticas públicas que se han adoptado o articulado para proteger o brindar una oferta turística de manera adecuada y organizada eso incluye el control de lo que hablábamos ahora los alquileres por rentas cortas cómo vincularlos a ellos a la cadena de control del sector turístico cómo no sólo que se lucren de esa actividad sino que por el contrario brinden una protección para los derechos de las niñas niños y adolescentes y sobre todo políticas enfocadas a la concientización de la sociedad en el sentido del deber de denunciar no podemos mantener ese sesgo cognitivo o voluntario de pasar por el lado y ver que hay dos niñas con un extranjero y no hacer nada no ser indiferentes no ser indiferentes no sólo porque es un deber denunciar sino que de acuerdo a la relación que usted tenga con el inmueble usted podría incluso tener consecuencias jurídicas si no denuncia el hecho por ejemplo usted es el administrador de un apartahotel y usted sabe que hay extranjeros que visitan la ciudad con esa finalidad muchos de ellos se alojan y llevan a sus habitaciones a menores de edad si usted no hace nada por el hecho de no hacer nada está cometiendo una conducta punible es lo mismo o se puede equiparar a que usted actúe de manera proactiva en la comisión de esa conducta punible ello se llama la comisión por omisión ese es el mensaje tenemos que educar a la ciudadanía que todos hagamos un esfuerzo conjunto por fortalecer la oferta turística en términos adecuados para esta ciudad y que evitemos este tipo de vejámenes para los niños niñas y adolescentes yo soy un abogado además que no es ajena a otros municipios cercanos y turísticos del área metropolitana incluso por fuera del valle de Aburrá y lo mencionaba Catalina pues es que son bastante los casos que se han registrado y una ONG internacional afirma que los más recientes mencionan a 85 menores de 18 años mayoría en condiciones vulnerables que han sido violentados por extranjeros hablando de mujeres y la labor de esta ONG ha permitido la captura de 13 de ellos además dijo el alcalde de la ciudad Federico Gutiérrez que para hoy va a tener listos unos decretos que son varios que ya los tenía listos antes de Semana Santa ya firmados pero que hoy los va a dar a conocer esos decretos abogados será que aparecen de manera tardía que deben de tener esos decretos para que realmente pues en la ciudad esta problemática tenga freno porque no es algo nuevo es algo que en los últimos ocho años por lo menos se ha disparado bastante en la ciudad bueno en general las políticas públicas en nuestro país incluido en ella las políticas criminales son reactivas es decir operan siempre que tenemos un escándalo de connotación pública quizá esa sea la razón para que los decretos justamente se promuevan ahora que ya se puso en evidencia esta situación realmente las políticas públicas y dentro de ellas la política criminal pueden por ejemplo hacer uso de las facultades que el código de infancia y adolescencia le da a los alcaldes municipales para restringir la circulación y movilidad de los menores de edad en ciertas zonas que son los llamados toques de queda en varias ciudades se han implementado no solo aquí en Colombia fuera del país Miami es una de ellas son medidas que no de fondo solucionan el problema pero de alguna manera permiten facilitar la labor de control que hagan las autoridades restringir la circulación de menores de edad en ciertas zonas resulta eficiente para evitar que puedan ser capturadas o actadas o coactadas las menores para este tipo de redes de tráfico recordemos que una menor de edad no decide voluntariamente someterse como lo decía Sebastián a la prostitución simplemente hace parte de una red de trata de personas que las vinculan y llevan a esos escenarios en donde son objeto de estas agresiones sexuales entonces dentro de las políticas públicas que sugerimos se puedan tener en cuenta están las educativas las promocionales y de prevención que deben empezar incluso desde las aerolíneas cuando los turistas van llegando a la ciudad evitando y concientizando para que ello no suceda lo mismo sucede en los centros de abiertos al público educar al turista al niño a sus padres para que esto no ocurra a los hoteles a los apartahoteles a los apartamentos para alquiler por rentas cortas también diseñar estrategias de prevención conjuntas donde concurran como intervinientes especiales por supuesto el sector turismo las restricciones para circular menores en estas zonas la imposición o articulación de roles a autoridades involucradas que tengan claro la policía de infancia y adolescencia cómo debe actuar en qué momento cuándo puede capturar cuándo no articularse de manera inmediata con la fiscalía general de la nación articularse de manera inmediata con los jueces de garantías para poner a estas personas a disposición lograr su judicialización y condena inmediata en términos de oportunidad y garantizando su debido proceso y finalmente aumentar lo que decíamos e insistíamos la capacidad técnica de la fiscalía de los jueces de extinción de dominio de los jueces penales y de la policía de infancia y adolescencia para prevenir y no tener que lamentar abogado y es que recordemos que ante estos casos de abuso de menores también se ha conocido que algunos extranjeros le han pedido a niños indígenas que les muestren sus genitales y con este acto pues ellos les pagan algo de dinero por esta situación recordemos también que el toque de queda para menores de edad sigue vigente hasta el 31 de julio en este momento está vigente o sea que nada tenían que estar haciendo estas niñas en un hotel en el poblado de 12 o 13 años porque este toque de queda está específico para unos puntos de la ciudad que ya les voy a mencionar y es de los 18 años en adelante la libre circulación en estos puntos el parque Lleras y sitios cercanos corredor vial de la 33 que va desde la calle 37 entre las carreras 43A y 54 está también la candelaria desde la calle Colombia hasta la roja espinilla entre Bolívar y Cúcuta y está el corredor de la 70 desde la 71 y la carrera 68A estos son los puntos Sebastián compañeros y abogados en los que está vigente este toque de queda que recordemos va hasta el 31 de julio y es una situación en la que seguramente de pronto muchos todavía no lo sabían no lo recordaban pero no tienen que estar haciendo nada los niños hasta los 18 años de edad o sea niños jóvenes o adolescentes en estos puntos donde se da mucho más fácil este tipo de situaciones de rumba y de excesos con ellos a Juan Camilo Bolaños abogado que nos ha ayudado a entender un poco de una forma más clara todo este tema que nos preocupa que nos duele lo que está pasando con nuestros niños gracias abogado por estar con nosotros gracias a ustedes y de esta manera a las 6 de la mañana 59 minutos hacemos una muy pequeña pausa para comerciales y también y también a Blue y también a la India y también a la India y también la India y a la India a la India y